Ya está junto a nosotros Rosana Toranzo, profesora de Derecho Privado II. Hola Rosana, ¿cómo está? Hola, buen día. Muchas gracias por invitarnos y a ustedes por esta presentación. En realidad para nosotros ha sido un gusto poder presentar nuestros estudiantes de la carrera de abogacía de segundo año en el Congreso Nacional e Internacional de Sociología Jurídica que se ha realizado los días 11, 12 y 13 en la Universidad de La Plata. Ha sido una experiencia muy motivadora, pero principalmente para los estudiantes, no solo aprender lo que es un Congreso Nacional e Internacional, sino haber podido llevar allá sus experiencias personales al haber aplicado algunas técnicas de aprendizaje en el aula durante todo el año y haber estudiado la unidad de daño ambiental que pertenece a lo que sería una unidad dentro del programa de Derecho Privado II de Obligaciones, Responsabilidad Civil, interviniendo directamente sobre daño ambiental, en donde los diversos estudiantes tomaron diversos grupos de estudio y a través del análisis y la investigación de esos estudios sacaron sus propias conclusiones y armaron lo que vendrían a ser las notas del programa. Y con eso, luego, y las conclusiones y algunas de las herramientas que ellos mismos utilizaron han armado unas ponencias que han presentado en La Plata. Bien, están con nosotros también las alumnas justamente que nos van a contar un poco acerca de lo que ha sido esta experiencia. Josefina Ramé, bienvenida. Contanos cómo fue tu participación. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. Yo vengo a hablar sobre una ponencia que hicimos con nuestros compañeros en el curso. Un tema que nos motivó bastante en lo que es el aprendizaje en el curso, en esta carrera particularmente. Bueno, nada, el tema que nosotros investigamos fue la neurociencia educativa. Es un tema muy interesante, ya que a los profesores como a los estudiantes ayudan a comprender el cerebro del estudiante para un aprendizaje más fructífero. Bueno, nosotros investigamos bastante en este tema y sacamos como temas más importantes dentro de la neurociencia educativa, que es básicamente cómo un profesor puede dictar una clase para que el alumno mantenga su atención, aprenda de forma más fructífera, más eficiente. Y nada, fue una experiencia de mucho aprendizaje. La verdad es que estamos muy conformes con los resultados. Nos gustaría seguir ahondando en el tema y que se dé más a conocer para los estudiantes como para los profesores. Y en tu caso, Paula, ¿cuál ha sido esa participación? Seguramente con mucho orgullo. La verdad, yo como, porque soy docente adcripta en la cátedra, nuestro proyecto, nuestra ponencia base basó, o sea, la experiencia que hemos tenido con los alumnos de Privado 1 y Privado 2. Los alumnos de Privado 1 desarrollaron temas relacionados con género y los alumnos de Privado 2 desarrollaron temas de derecho ambiental. Todo eso relacionándolo con el programa de la materia. La ponencia más o menos desarrollamos en tres fases. La primera fase, o sea, toda esta experiencia la desarrollamos en tres fases. La primera fase donde se planteó, digamos, el proyecto de investigación a los alumnos. Ellos voluntariamente, era la elección, porque no era algo con noto, digamos, conformaron grupos, eligieron sus temas, obviamente teniendo en cuenta estos temas generales. La fase, después de la fase de ejecución, donde nosotros como cátedra también los acompañamos, desarrollamos el marco, o sea, los alumnos desarrollan el marco teórico. Ellos no debían dejar de responder tres preguntas, que era el qué se investiga, cómo se investiga y por qué se investiga. Ellos, como dentro de esta fase, también ellos presentaron los proyectos de investigación en el Centro Mental Chiporac, adelante de compañeros, de alumnos y también desde autoridades de la provincia. Y ahora se encuentran también en la otra fase, que es la fase de ejecución, donde ellos están desarrollando un informe final, que la idea es que plasmen todo lo que han investigado. Y como conclusión, que hemos llegado como cátedra, es que la idea es contagiarles la idea a los profesores de la investigación como un método de aprendizaje y de enseñanza complementaria del derecho, y más en una carrera como abogacía, donde la relación también con los docentes y estudiantes es muy instante. Y la idea también es eso, o sea, que ellos los estudiantes adquieran conocimiento del derecho y lo puedan adquirir por sus propios medios y que se corte, digamos, ese lazo que hay entre estudiantes y docentes tan estricto que generalmente en la carrera de abogacía pasa. Bien, profesora. Respecto al análisis o al balance que usted puede hacer de esta experiencia en particular, ¿ya se había realizado antes o es la primera vez que se hace con alumnos? Porque son, si bien ya están experimentados, vienen de hacer una primera parte, están en el segundo año, digo, tampoco son estudiantes avanzados como para poder hacer este tipo de ponencias. Sí, totalmente. Es una experiencia maravillosa, tanto para los docentes, con los resultados que está comentando Paula, que nos han dejado asombrados porque su manera de escribir, de hablar, de investigar, de abordar la temática ha sido muy seria. Los resultados han sido excelentes e incluso, bueno, vamos a poder armar esos informes finales gracias a la investigación que han hecho. Pero bueno, no quería dejar de aclarar, porque si no queda como medio desconectado esta investigación de medio ambiente y esta ponencia que llevaron estos estudiantes allá. En realidad, como nos presentamos en una comisión que era de enseñanza del derecho, nosotros desde San Juan llevamos cuatro ponencias y ellas estaban distribuidas para mostrar cómo la investigación en el aula puede lograr motivar al estudiante a aprender las cosas a través de su propia tarea y actividad, no con lo que el profesor le trae. Bueno, y entre ellas, ellos se motivaron en estudiar y analizar por qué esto les ocasiona tanto interés y por qué lo pueden aprender. Entonces, llegaron al estudio y al análisis de la neurociencia y la motivación que se adquiere a través del autoaprendizaje. Bien, y en esto de la realidad y la expectativa, les pregunto, Josefina, por ejemplo, ¿en algún momento pensabas que dentro de la carrera de la abogacía ibas a tener la posibilidad de investigar, de indagar y no estar tan atenta solo a clases magistrales, como suele decir Rosana, que están directamente ligadas a las leyes? Bueno, la verdad es que no ha pasado hace mucho tiempo que he empezado y nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad ni siquiera de estar acá comunicando actividades tan importantes como los congresos internacionales, que es lo lindo de compartir e intercambiar pensamientos e investigaciones con gente de otros países o de otras universidades, que eso es lo más lindo y lo que más motiva para estudiar a todos nuestros compañeros. Bueno, ha sido un placer recibirlas, les agradecemos mucho por el tiempo y por cada uno de los conceptos que nos han brindado. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.